Si se le esta trabando Espere, espere, espere que ahorita quiero transferir hago esto a transferir a playstation esto tiene que ser Uy se lo escucha raro, pues nada ¿Ahora? Resurgimiento Sobrevive y mantena tu pelotón en la pelea Palo Hola, 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 hola Estos intentándote aquí ¿Vaya forma de aterrizar? Da un BOAB de suministros No se lo escucha Sotando a enemigo acercándose Matido uno ¡Dispárese a mí! ¡F*****! ¡MICHU! ¡F*****! ¡MICHU! ¡Suscríbete! ¡Nos vamos! ¡Aquí es territorio enemigo! ¡Mucho ojo! Puti, dónde me salió si hubo punta Objetivo principal completado. Todos eliminados. Te devolvemos al frente. Gánate tu oportunidad Va una entrega de armamento hacia ti Estás perdiendo terreno. ¡Adelante! Ataque aéreo aliado en la zona Objetivos de la recompensa identificados. ¡Vamos! ¡Contacto! ¡Mucho ojo avistado! Pero no llegó a la zona segura Tu compañero cerra despliega. ¡Bien hecho! Cambiando de posiciones UAV enemigo arriba Objetivos de la recompensa destruidos. ¡Bien! Ya viene una entrega de armamento Tiene ataque aéreo de precisión aliado ¡Bien hecho! 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 Ahí viene el gas ¡Estoy herido! ¡Patido uno! ¡Muerto! ¡Fraqueo! ¡Muerto! ¡Pero, pero, pero! ¡Que me tiene cimba! ¡Esperame que no tengo bala! ¡No tengo placa! ¡Hijo de puta! ¡Suscríbete! 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 ¡Liquidación activa! ¡Se redujeron los costos en la estación de suministros! ¡Espera! ¡Al revés llegue! ¡Puta, men! ¡Suscríbete! 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 Resurgimiento está por terminar. ¡Alerta! ¡Suscríbete! 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 ¿Dónde están? los enemigos están cayendo en la zona vigilan el cielo muerto no tienen bien y bien está en la tienda están dando la tienda hay un payaso ahí matido y muerto voy por mi caja tiraron un drone, 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 un aliado espera que necesito bala espera que necesito bala ya compré, ya agarré, ya agarré dale, véngase, véngase lleva a tu pelotona a la zona segura, nadie se queda atrás hay un payaso aquí si cayó uno aquí, una AFK creo y entró ya cayó un cerote por aquí está abullada, veníte, es mejor que tengo, que supo aquí hay un payaso aquí hay un payaso no, muerto, estoy muerto aquí si, no hay un payaso un pará de dólares voy a aldear a la gente beber Quierta Duro Derecha, 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 mi chivarro, yo cayo a la derecha Atrás de usted cayó uno Yo vi que cayó uno En el aire Tira una aturdidora, Micho, ahí Ahí está abajo, cabal Tiene que venir Que no le vaya a dar la vuelta al otro lado Por la máscara Oiga Se le dijo, se le dijo, cocafón, cocafón Durísimo No Están perdidos Oprende el esfuerzo Le vamos a hacer la atención Obtencia el esfuerzo, y pegemos el heroísmo y necesarios para autoritarlos Volvamos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!